Gente, ven para acá, güey, no estás muy lejos, güey. Ey, güey, ¿qué andas de espaldar, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? Hola, venaza. Se sintió un maestro lindo, qué chingado. La Zafari y el León Jamaiquino de los mocios, señora. El diré, igual sin miedo. Igual sin miedo, segundo, aquí nuevamente, el mío de los Bad Boys, con nueva inclusión de la Zafari y el León Jamaiquino. Y ahorita queremos hacerle una petición a toda la gente de nosotros, desde Guadalajara a Jalisco, al ritmo de la lucha. Que les pedimos, de favor, que sigan la página, que le den like y que vean el contenido que tienen al ritmo de la lucha. Al ritmo de la lucha. Por los conductores. Craig Foster y el gallo azteca. Muy buenos comentaristas, muy interesantes y contemporáneos muy interesantes también. Síganos en la página al ritmo de la lucha y que tengan mucho éxito. Compréndanlo, se puso un veredoso. ¡Veamos, empezaron a un pinche madrino, güey! Se hubiera contenido y habrá entrevista con grandes luchadores. Sí, y además un fuerte abrazo cordial y un saludo. Luchadores y grandes sorpresas para toda la afición de allá de Guadalajara. Desde acá, desde Hermosillo, Sonora, los saludos a su amigo Juan Cimeo Segundo. Los Bad Boys lo aprueban. Y esperamos y entren muy pronto a la nueva página, al ritmo de la lucha. Ahí está. Entonces, nos vemos al ritmo de la lucha. ¿Quieres saludar? Sí. Un saludo a la Galamendia. ¿A la Galamendia? Un saludo a parte de su amigo Rasta. Los vemos, Rasta, y como dicen Rasta, no lo vuelvo a hacer. Bye. Recuerden, solo soy un Raider que va a dar paso. Y ella también quiere.